y muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo más de gta y hoy os traigo un método para modear car tocar vale vamos a hacer el truco de los de los santos tuners vale con ayuda de un amigo el afterpad y mucho más facilito ya sabéis que este truco vamos a modear masivo vale eso sí vamos a tener que meter los coches que queramos modear en el eclipse vale así que cogéis los compráis los cochecitos que queráis yo ya me he comprado alguno de los nuevos vale y lo metéis en un eclipse cualquiera vale como vais a ver yo aquí en el eclipse nuevo ya tengo los nuevos y me ha comprado otros dos vale estos dos son los que voy a modear y para modear estos dos voy a necesitar un vehículo ya modeado vale que como veis aquí lo tengo vale le voy a pasar las mejoras de este vehículo a los dos que tengo en el eclipse vale muy importante que sea en el eclipse así que vos compráis un eclipse no hace falta que sean los caros con un eclipse normal también vale así que metéis para allí los carros que queréis modear y muy importante vamos a necesitar la ayuda de un amigo como veis está mi amigo allí vale así que metéis el carro con las mejoras dentro y nuestro amigo tiene que entrar también dentro de los santos túnel como veis está aquí con un vehículo vale mi amigo está aquí con su vehículo y está fuera del vehículo vale aquí lo que vamos a hacer tanto yo como él es buscar anahuac 2p4 así que vais amigos al buscador de amigos y escribís anahuac 2p4 que vos lo estoy poniendo ahí para que lo veáis vale como se escribe la idea y es un bot que nos unimos a él vale que está siempre en titanes chavales así que nuestro amigo lo que tiene que hacer aquí es irse a anahuac se une dos o tres veces vale para que la alerta le llegue rápido creo que eso es bastante fácil vale así que mi amigo simplemente lo que tiene que hacer como veis que está ahí vale no tiene que hacer nada más que se va a unir a anahuac dos o tres veces para que la alerta le llegue rápido o sea que se une una vez le llega una alerta cancela se une otra vez cancela y se une otra vez y cancela para que le llegue la alerta rápido y a continuación chavales en cuanto lo tenga lo que va a hacer es darle aquí a club automovilístico y empezar la carrera vale yo la voy a aceptar y en el momento que yo acepto la carrera mi amigo se va a unir a anahuac va a aceptar la primera alerta y se va a quedar en la segunda alerta vale en la de unirse vale muy importante chavales el truco es muy fácil así que mi amigo está calentando la alerta vale vamos a esperar a que nos llegue a nosotros ahí en el minimapa de que nuestro amigo nos invita vale así que ahora mi amigo lo que está haciendo es unirse dos o tres veces anahuac vale que soy yo con la otra consola vamos a esperar a que me llegue la primera alerta vale la voy a cancelar vale esto lo está haciendo mi amigo se une dos o tres veces para que la alerta llegue rápido y a continuación lo que va a hacer es darle al panel táctil cruz automovilístico me va a invitar a la carrera corta vale o arrancones que os pone a vosotros fijaros vale me va a invitar me llega a mí ahí en lo que es el minimapa fijaros ahí la voy a aceptar y en el momento que la acepte va a empezar un contador vale y nuestro amigo se va a unir a anahuac y se va a quedar en la segunda alerta vale va a aceptar la primera y se que va a quedar en la segunda acepta la primera y se va a quedar en la segunda alerta vale en la segunda alerta a nuestro amigo le pone la sesión a la que intentas unirte es privada y solo puedes acceder por invitación así que nuestro amigo se queda ahí como veis ha desaparecido vale se va a quedar ahí en la alerta todo el rato y una vez que acaba el contador fijaros abajo vale se nos pone una pantalla negro a nosotros vale nuestro amigo está en la alerta vale se queda en la alerta mientras nosotros modeamos nuestro amigo no tiene que hacer nada más fijaros que facilito pues yo ahora aquí me voy a unir a anahuac también vale para desvuearme vale pues como veis pone obteniendo detalles de la sesión nosotros ahora nos unimos a anahuac vale para desvuear nos vale nuestro amigo se une a anahuac para quedarse en la segunda alerta y nosotros pues nos unimos a anahuac para desvuear nos muy importante también para este truco tener los iconos del mapa activados vale que vos salgan todos los iconos en el mapa así que una vez que estamos aquí fijaros que facilito panel táctil le damos aquí a matarnos vale fijaros y una vez que nos hemos desvuegado aquí vamos a abrir el mapa muy importante tener los iconos vale le damos al mapa da igual donde aparezcáis o como aparezcáis abrimos el mapa y nos venimos aquí a las únicas dos actividades que nos van a quedar abiertas vale por eso tenéis que tener todos los iconos abiertos solo van a quedar estos dos cogemos la carrera mismo y la iniciamos vale el truco es muy facilito y para moderar cartucar masivo chavales y nuestro amigo en verdad no tiene que hacer nada vale de vez en cuando como está en la alerta para que no los pulse ni pase nada raro que le vaya dando al analógico que lo mueve de vez en cuando y listo vale una vez que nosotros estamos aquí abandonamos la actividad y ya está chavales a partir de aquí como el método antiguo vale voy a registrarme de jefe solicitar un buzzard y vamos a modear ya al eclipse fijaros me pongo de jefe jefe vehículos de jefe y solicitamos el buzzard vale yo uso el buzzard porque con el buzzard ya sabéis que para el método tenemos que matarnos para modear el coche pues con el buzzard lo hacemos chavales así que si no tenéis un buzzard pues nada vais hasta allí y cada vez que salgáis con un coche os suicidáis de cualquier manera que podáis vale pero lo mejor ya os digo un buzzard chavales solicitáis un buzzard y ahora aquí chavales voy a poner el vídeo para que no se haga largo a cámara rápida vale para que veáis que voy al eclipse ya a modear los vehículos masivamente chavales vale Peñita pues una vez que llegamos aquí al eclipse dejamos el helicóptero por ahí entramos en el edificio eclipse donde tengamos los vehículos vale que yo los tengo aquí en el 9 y vamos a modear ya el primero y fijaros que facilito vale y masivo vale lo único malo que modearemos del mismo color que hayamos metido el coche en los santos tuner como veis ya tengo aquí los nuevecitos que los regalaré estos días así que fijaros vale me he comprado otros dos pues nada vamos a modear este por ejemplo nos montamos fijaros que fácil lo sacamos a la calle una vez aquí en la calle pues nada nos bajamos del vehículo tranquilamente nos montamos en el helicóptero por eso os digo que usemos el buzzard porque es mucho más fácil fijaros vale porque ya sabéis que si le dais al panel taxi suicidarse vos va luego mandar esperar un tiempo fijaros una vez que arranca pues nos bajamos corriendo 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 nos venimos aquí a la hélice y listo chavales y ya tenemos el primer cochecito modeado vale fijaros simplemente para que se guarde solo hay que meterlo en el garaje vale fijaros que guapo ha quedado el audi este nuevo eléctrico lo vamos a meter dentro y vamos a modear el segundo vale fijaros que fácil y aquí os voy a enseñar a la hora de por ejemplo que acabéis de modear como hay que hacer vale para que todo salga bien y nosotros ya aparezcamos en los santos tuners vale ya le aparecemos allí para si queremos seguir modeando o hacer cualquier cosa fijaros voy a sacar este segundo vehículo que voy a modear fijaros hacemos los mismos pasos vale nos bajamos del vehículo nos vamos a montar en el buzzard ahí está dejamos que arranque bien ahí ya va toda caña nos bajamos y nos vamos a las hélice de atrás y listo vale y así lo hacemos mucho más rápido chavales así que el trucazo funcionando darle cañita darle un buen like compartir ahí con la pellita y como veis segundo coche modeado vale así que podéis hacer por ejemplo cada coche de dos colores o como os parezca bien chavales así que aquí tenéis el método funcionando darle cañita y lo dicho chavales para que se guarde este coche muy importante voy a acabar de hacerlo vale vamos a meter el coche dentro lo vamos a dejar guardado en el garaje aquí a nuestro amigo ya le podemos decir que acepte la alerta vale ya sabéis que estaba en la segunda alerta de anahuac pero muy importante antes de que acepte la alerta y se y se desbugue nosotros fijaros lo que hago yo vale yo salgo fuera así es mucho más rápido el truco vale salgo fuera y una vez que estoy fuera ya le digo a mi amigo que acepte la la dicha que tiene ahí vale la sesión a la que intenta unirse que es privada fijaros vale mi amigo va a aceptar las alertas al aceptar la alerta le va a dar unos pantallazos va a aparecer como que nos arranca la misión y nuestro amigo lo que va a hacer es irse de la sesión al creador y puede volver con nosotros vale fijaros vale lo que pasa ahora nos vemos como debajo del mapa dejamos esto todo esta cinemática vale y aquí nuestro amigo en el momento que arranca la carrera pues simplemente le da al botón opción online vale y se pira al creador chavales y una vez que se va al creador vuelve a la sesión y ya podemos continuar chavales y nosotros una vez que nuestro amigo se va se nos quedamos aquí en pantalla negra nos esperamos un poquito y fijaros lo que pasa vale ya aparecemos aquí directamente aquí chavales aparecemos aquí directamente en los santos tuner vale para seguir modeando vale y así sabéis como se abandona para volver a hacer el truco chavales así que mi amigo que está en el creador lo volvería a invitar o se volvería a unir y volveríamos a modear chavales así que truco funcionando darle cañita nos vemos en un próximo vídeo un saludo a todos y chao chao un saludo a todos y chao chao